Uy, soy un caldo. Este es Fred de Scooby-Doo, pelado. Seguramente hay que encontrar la llave para la puerta de esta, para ir al segundo piso. Acá hay una llave. ¡Apa! Se despertó. El grito vino de allá. Sí, sí, vino acá. Vamos, vamos, con huevo, con huevo. Pará, pero hay otra puerta acá. ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Eh! 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 ¡Acá! ¡Eh! 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 Cerrate, cerrate, cerrrate. Ya queda en la derecha, derecha, derecha! Pinche señora del almuerzo. ¿Viene de nuevo? ¡Viene de nuevo! ¡Viene de nuevo! ¡Viene de nuevo! ¿What? ¡Lo estoy escuchando, pero no sé dónde! Me parece que no sabe abrir puertas. ¡Aaah! ¡No, no, no! ¡Corre! ¡Fuerte a borrar! ¡Corre! ¡Hay una chifoní por ahí! ¡Ah, de acá come! ¿Come los pibitos? ¿O no? ¿Será que esto es lo que la convirtió? ¡Ni puede ser! Igual, vos viste, no sé, en las escuelas siempre está la vieja forra. Sí, la troncha toro. Sí, pero a mí me tocó, mira, tengo una preceptora, una vieja, una forra. Que si ibas, que si ibas, te hablo cara a cara. Que si ibas de equipo de gimnasia te puteaba porque no, tenías que ir con el uniforme. Si ibas con el uniforme combinado, no, tenés que ir con el equipo de gimnasia. ¡Vieja, hija de puta! Continúo. Acá hay botiquín, agárralo. Estoy en la sala de química. Pará, Walter White. ¡Vos decís que... que Breaking Bad es la mejor serie del mundo? La mejor serie del universo. ¿Vos decís? Hasta ahora de todas las que vi, sí. Tenés un contendiente a la mejor serie de la historia. No, 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 porque... Te pongo un contexto, porque el otro día estaban discutiendo, unos amigos, ¿qué era mejor, Shingeki o Breaking Bad? ¡Pfff! Sí, sí, sí. Ningún puto sentido, pero bueno. Yo derecha y me... Eh, me mató. Le hago la de Messi. ¡Oh! ¡Legó! ¡Ah! Con click. Mantén click. No me podés haber escuchado. ¡No me podés escuchar! Sí, porque Screamers... Tú no entiendes. Tú no sabes valorar los buenos juegos. ¡Lupiala, lupiala, lupiala! ¡Olé! ¡Te enseñé en el DB! ¡Hole! ¿Viste cuando se saca un sartén? ¡Ahí está! Yo la lupé acá y vos pasa el juego. ¡Gue! ¡A huevo Axel! ¡A pinche Axel! ¡Aca hay un botiquín! ¡Pinche Alex una vida! ¡Gue! ¡No da! ¡Aquí! Escuchando a la gorda del almuerzo. ¡Chelen y gordofóbico! ¡La mamalona va por ti, amigo! Me tiró una mague. Te tiró la... ¡Opa! ¡Corre, corre! ¡A huevo! ¡Ojo, ojo! ¡Uh! Dale, yo la tengo acá, ¿eh? Ese ruido me da más miedo que... Dale, ya voy por 20 vueltas a la mesa, ¿eh? Sabía que se unió a un random, ¿eh? ¿Se unió a un random? Sí, sí, porque dije en la sala abierta sin que... Bueno... ¿Si la pasa por nosotros? Sí, sí, sí. ¡Aaah! ¡Chel! ¡Tos suscriptores no saben ni jugar! ¡Quedate quieto! ¡Estoy quieto, chingada madre! ¡Ya te puedo revir! ¿Qué? ¿Por qué? ¡Te puedo revivir! ¡Ahí viene, viene! ¿Hola? Seguido de largo como... Bueno... Acá, bro. Ahí está, listo. ¡Eh, Juanito! ¡Pero no me aprecia en su destino! ¡Eh! Es un nene. ¿Qué? ¿Qué? ¡Hola, amigo! ¡Hola, amigo! ¡Hola! ¡Hola! La hablaste en tres dialectos diferentes ya. Estaba confundido. ¡Ay, no, rata! ¡No! ¿Qué habla? ¿De dónde es? ¿De afganistán? Decidióme a Skrimer. No, nos falta una llave de vuelta. ¡No puede ser que la llave estén tan escondidas! ¡Ah, bien! ¡Lo agarró él! ¡Bien! ¡Eh, nos carrea, nos carrea, nos carrea el chavaco! ¡Papel! ¡Papel, me escuchás, ¿no? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Te escucho! ¡Pero, corra! ¡Corro, corro, corro! ¡Es el prota, es el prota! ¡Aquí tira todo el rombo! ¿A dónde está la cafetería? ¡Acá, sígame, sígame! ¡No es rombo! ¡Eh, agarró la otra llave! ¡Este pido en esta carrera! ¡Este ya jugó! ¡Ven, pato, abrí esta puerta! ¡Ven aquí! ¡Abre las puertas! ¡Abre esta puerta, por favor! ¡No, se sabe, se lo sabe los spots! ¡No, no, no! ¡Se sabe los spots! ¡Hay que apagar la linterna! ¡No, ya, 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 me voy a corran, corran! ¡Por arriba, por arriba! ¡Uy, uy, uy! ¡No, hombre, pero está en modo táctico, joder! ¡Sí, capitán, estamos listos! ¡Niño táctico! Toda esa experiencia del FNAF. Cuando llegamos acá, mirá cuando yo dije que apaguen tu linterna, apagame y vamos... ¡Sí, mi capitán! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Venden un ratito y apagala! Este es como el viejo sabiondo de que te lo encontrás en el apocalipsis. ¡Vete aquí en ahí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡La carrera, la carrera! ¡Me estoy con usted aquí! ¿Eh? ¿Qué? ¡Está comiendo caramelos! ¡Abre la puerta, por favor, por favor! ¡Van a con ahí la agua! ¡Gracias! Encima vos no te podés comunicar, yo la agua no podés comunicar. Esta sala no sabía que existía. ¡Cállate en el nero! ¡No, no, sabe todo, sabe todo, sabe todo! ¿No vieron una llave o algo? ¡No, si lo hubiésemos visto, lo hubiésemos agarrado! ¡No veo nada, mi amigo! ¡Ahí está! ¡¿Por qué está acá?! ¡No, mataron el carry! ¡Nos mataron el carry! ¡Corrí, corri, corri! ¡Copitón herido! ¡Copitón herido, corran, corran! ¡Corran, bonita! ¡Ya estamos en oscura! ¡No! ¡Qué gracia! ¡Qué roja! ¡Qué roja la gorda se quedó ahí! ¡Pfff! ¡No, no seas homofóbico, mi amigo, por favor! ¡Homofóbico, qué tiene que ser! ¡Puede ser tu tía! ¡Rápido! ¡No, no, 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 no! ¡Eh! ¡Pero no! ¿Quién está la llave de la piscina? ¡No la ha encontrado! ¡Viene, aguarda! Me parece que alguien la encontró y la agarró. No, no, no. ¿Vos no agarraste nada? Yo no agarré nada. No, yo no, 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 porque si tenés el HUD activo... ¿Te dice? Te dice, te dice. Porque este me parece que ya se sabe el spot y no le spawneó la llave. Y si no le spawneó la llave, estamos encerrados acá. El juego se buggeó. Y no, no me sorprendería. Así que, o debe estar por acá o soy medio estúpido y no la encuentro. Una de dos. Y me inclino más por los segundos. Cuando se le escucha la té mucho el corazón, creo que viene la gorda. Cuando me late el corazón es porque está bombeando sangre. Chiste médico. Sí, no, no, se está riendo con el micrófono apagado. No, chicos, habrá bookeado otra vez, ¿eh? Pero el caramelo que tiene en la boca no se le disuelve más. No, se tiró un besito acá. Acá está la llave. ¡Va, mamá! ¿Quién encontraste? ¿Quién encontró? ¿El otro? ¿Dónde estaba? Eh, estaba ahí, amigo. Sabía que estaba ahí. Bueno, divírense. Sabía que estaba ahí, tira. Por fin, otra parte del mapa. Acá va. Acá, más llaves, ¿no? Final answer page. Uh, acá nos ganamos. Vamos, nos vamos deleteadísimo. ¿Se puede nadar acá? No, capaz te caes al agua. Mirá la textura del agua, por el amor de Dios. Pero, amiguito, dejá de gritar que te va a ir a matar. No, para que lo focusee a él, que lo focusee a él. Ay, me atreve. Escucha lo lejos. Computaron en la área. Fíjate todo, vean que se posionen bien. Rápido, rápido. Bueno. Se posionen todo. ¿Me podés explicar qué hace un chico de 12 años con suerte jugando a esta cosa a las 5 de la tarde? ¡Panita tiene el cuchillo! ¡Nooo, Panita! ¡No, qué! ¡Yo le muero de la vida! ¡Chau! ¡Porfe! Cuidado, que no te peguen a hacer de... Encontré algo, no sé qué es. Una página, una página. ¡Falta una! ¡Falta una y ganamos! Vamos. Vos seguí, no pares. No hay tiempo para la bebé. No, no vale. Yo estoy bien, yo estoy bien. Ok. Acá abrí una puerta. Abrí una puerta, no sé. No sé, es la puerta por la fileta. Es acá, es acá, es acá. Ah, no. ¿Se da? ¿No? ¿Sí o no? No sé, abrí una puerta nueva. Esto, esto... ¡Ay! Me mató, me mató, me mató. Me alcanzó. Dale, por favor, falta una. ¡Puta, no! ¡Ahí está, ahí está! ¡Gol, acarrió el pibe! ¡Ah, tenemos que ir a la salida! ¡A la salida! ¿De qué lado es? ¡Sí, me sigo! ¡Mata el otro! ¡Se murió! ¡Se murió, abandonalo! ¡Dale! ¡Ya, Kronos! ¡Para mí! ¿Qué? ¿Qué dijo? ¡Misión cumplida, amigos! ¡Vamoo! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Es que es el primer juego que ganamos! Es que es un capo. Gracias por carrear, papen. Nos vemos. Gracias por carrear. Pero vos viste que no se ven a un carajo. Subele el brillo, pinche mamón. ¡Gol! ¡Gracias!